La situación en el Perú es harto complicada, muy muy complicada, la crisis económica golpea de mucho y la gente no le toma, hay veces, el peso requerido al tema tarifario, a la tarifa del agua, a la tarifa del teléfono, a la tarifa del internet, a la tarifa de la luz. Claro, porque una familia es una familia y tiene una economía, como es obvio, más o menos pequeña o estrecha, y hay que decirlo claramente, la clase media ha crecido mucho, la clase media ahora era, hace unos meses, el 28% del PBI, y eran los pequeños empresarios, los emergentes, que se compraban un telar y hacían su industria, y después compraban otro telar y una remalladora y hacían una industria mayor. Bueno, esos señores consumen energía, pero iban a sus casas y se compraban una casa o se compraban un departamento, y tenían esposa y tenían hijos y tenían, en fin, tenían la posibilidad de consumir energía, o como le dije a Aboluz, sin tener en cuenta la tarifa, como que no molestaba mucho. Ahora la situación cambia, la gente se queja, como sus ideas del recibo virus, porque cobró mucho determinada empresa, la gente se queja que es muy caro el internet, la gente comienza a quejarse que el agua es muy cara, y estamos enlazados con Luis Espinoza, que es ex viceministro de energía, al cual yo le voy a hacer una pregunta a boca de jarro, y muy sencilla. ¿Corre peligro el populórum del Perú, la pequeña y la mediana empresa, cuando no la grande, de que suba el precio de la energía? Ingeniero Espinoza, muy buenos días. Buenos días, sí. Sí, sí. Todos, todos, parremos peligro de que no se sigan con las reglas de juego y las tarifas de energía. ¿Por qué? La pregunta cae de madura. Según lo que yo entiendo, es en el Perú, si crece el PBI, crece evidentemente la demanda energética y hay más inversiones en generación, por dar un ejemplo. Pero, ¿qué pasa en una economía recesada, donde se va a consumir menos megavatios, y tenemos el inconveniente de que acá ha habido una integración vertical? ¿Por qué? Porque los señores chinos de Tres Gargantas han comprado Chagia, porque han comprado Luz del Sur, y cuando generan, generan, y cuando distribuyen, distribuyen. Y como es obvio, si se han gastado, por dar un ejemplo, 1.400 millones de dólares en comprar Chagia, y han comprado, no sé, 2.000 millones, no sé exactamente la cifra, Luz del Sur, esos van a tener que recuperar su inversión. ¿En qué parte me equivoco, ingeniero? Siempre, los mercados, la demanda baja, los precios tienden a bajar. Eso ocurre en los mercados muy competitivos, como son los mercados donde están los generadores. Y hoy día, desde hace años, venía bajando la demanda, o la demanda no crecía lo suficiente, y con la pandemia ha sido peor, ha caído la demanda fácil, 10% este año. Entonces, los precios van a estar detenidos. Y hoy día, con una economía recesada, lo mejor es que los precios bajen para todos los clientes, ya, porque eso nos ayuda a pasar un poco ese bache. Entonces, las licitaciones que tienen que hacer las distribuidoras, tienen que hacerse con reglas transparentes, con mercados más competitivos, eso nos va a beneficiar a todos. Lo que tú dices es claro, ¿no? O sea, ok, en situaciones de pandemia, en situaciones de crisis, los precios se deprimen, el PBI baja, y la energía tiene que bajar. Entonces, ya viene la situación en que los precios se van a convertir a la baja para todos los clientes, sobre todo los clientes regulados. Eso ya viene. Entonces, lo que se le debe pedir al gobierno siempre es que deje que exista más competencia, deje que, digamos, las distribuidoras compren de forma competitiva, los generadores también produzcan de forma competitiva, porque eso nos va a ayudar a la baja siempre en los precios. Ya, a ver, pero para... Yo le ruego lo explique para un ama de casa, luego para un pequeño, un mediano empresario, y después el grande, porque al fin y al cabo el grande siempre va a tener cómo defenderse, ¿no? En el Perú, de toda la energía que se consume, ¿quiénes son los grandes productores y los grandes distribuidores? ¿Y cómo puede terminar afectando el bolsillo de la clase media y la media baja, el que suba la tarifa, aunque sea de a poquito? Le ruego, me lo frasee en sencillo. A ver, de nuestro recibo eléctrico, por ejemplo, para el ama de casa, aproximadamente el 50% son los precios de la generación. O sea, la generación es lo que cambia de valor mes a mes o año a año. Entonces, ese precio es el de la generación, que es buena parte de nuestro recibo, ha venido bajando en el tiempo, y que para los clientes residenciales como nosotros va a venir a la baja cuando se saquen nuevos contratos. Eso va a ocurrir en estos tiempos que vienen, en el año que viene, eso lo estimo yo. Y, ¿por qué va a venir a la baja? Porque ese precio de los generadores que están ofertando hoy día ya está a la baja, producto de que la demanda no crece, producto de que se han instalado mucha generación más eficiente. Entonces, debemos esperar que ese precio baja. Hay otros clientes que reaccionan más rápido, como los clientes libres, que se llaman clientes grandes, o sea, las grandes empresas, que consumen fácil como mil, mil casas o cincuenta mil casas, pero ellos son grandes, ellos compran al por mayor, y a ellos siempre se están viendo las ofertas. Para nosotros, para las casas, ¿quién es el que compra para nosotros? Lo compra el distribuidor, porque el cliente es el folio, ¿no? Y, pero ahí el regulador, que es Ocinermín, el ministerio, tienen que estar viendo que ellos compren de forma eficiente también, que ellos busquen las oportunidades. Entonces, esa es la tarea de la regulación, buscar que todos al final nos beneficiemos de la competencia. La competencia baja los precios, es lo único que baja los precios. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo que compre una minera, una cementera, un centro comercial, o La Gloria, o Alicor, por dar nombres de empresas inmensas, grandes pesqueras, a que compre una familia, la familia no lo puede hacer, no se pueden organizar por distritos, al fin y al cabo, los contratos que uno tiene con las empresas eléctricas de distribución, la que te cobran la luz, se llaman contratos por adhesión. Es decir, esta es la tarifa, sopa de lentejas, o lo tomas o lo dejas. Y si, claro, si una familia gasta, por dar un ejemplo, 260 soles mensuales, 300 soles mensuales, y comienza a gastar 310 o 320, 12 por 2 son 24, son 240 soles más al año, y para el común de la gente, 240 soles lo traduce en leche, en huevos, en pan, o un mes de colegio para los hijos. Entonces, la idea es que el Estado debería garantizar que los precios en el Perú, que es un país generador de energía, vayan a la baja y no al alza. Como le digo, para mí es un problema inmenso de lo de la integración vertical, no porque tenga nada en contra del Luz del Sur ni de los chinos, porque yo tengo muchos amigos que trabajan en Luz del Sur, y en buena hora las inversiones chinas, pero yo creo que no se ha debido permitir la integración vertical para que haya competencia entre los distribuidores y también entre los generadores. ¿Eso todavía es viable o ya no se puede? Lamentablemente, Indecopi, que es el que tiene que velar por la competencia, autorizó esta integración. O sea, nuestra ley de concepciones prohíbe la integración, porque la integración le hace daño a la competencia. En ningún documento se va a encontrar que la integración beneficia a la competencia. Eso no existe. Y en todos los países siempre han desintegrado al sistema para que exista más competencia. Pero en nuestra ley también había una ley antimonopolio y antioligopolio que permitía que Indecopi dé autorizaciones ad hoc. Entonces Indecopi le dio la autorización y ya eso ha venido caminando así. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es, ¿cómo le metemos más competencia aún con estas integraciones? Permitiendo comercializadores independientes. Que eso existe en otros países, en Europa, en todos lados, se ha metido al comercializador como un competidor más para que baje más los precios. Con eso lo que digo es, le quitas al distribuidor el monopolio de la comercialización al menúeo, con los clientes pequeños. O sea, es decir, que entre una empresa a competirle a Luz del Sur que sería Luz del Norte o Luz del Centro o Yopagotur, ponle el nombre comercial que quieras, pero que puedan ir a la red eléctrica grande del Perú y poder subastar y comprar para distribuir. Es algo así como lo que le pasó hace muchos años a la Telefónica, ¿no? Que eran los únicos que tenían derecho a los postes. Lo voy a graficar así, le ruego a usted, ingeniero Espinosa, me lo corrige en público. Es decir, como solamente Telefónica podía ser la empresa que estaba en los postes por un montón de tiempo, hacían lo que se daba la gana, hasta que vino Claro, vino Entel, vino Vitel, vino la que usted quiera, y se treparon a los postes, por poner un ejemplo, ahora se llama Fibra Óptica, y comenzaron a competir. ¿Se puede hacer un símil? Sí, eso es lo que se hace. En España hay 100 comercializadores, en todos los países han ido al comercializador. En Los Ángeles una casa compra un comercializador por Internet. Eso es lo que se hace en los países ya. ¿Por qué? Porque al distribuidor, sea Luz del Sur, sea Enel, sea cualquiera, ya se le paga a su red. Y en tu recibo viene separado, este es el pago por la red de Luz del Sur o de Enel, y este es el pago al comercializador por la energía que me compró. Entonces, los sectores van migrando hacia eso, a darte más competencia. Lo bueno es que la tecnología te lo permite. Lo que antes era difícil, hace 20 años o 30 años, porque es mucho más fácil con el Internet. Entonces, todo se va a ir digitalizando. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo siempre digo al Ministerio, en mis publicaciones, señores, la reforma que realmente se necesita en el país es abrir al comercializador independiente que todos compitan. Todos tenemos precios bajos y la única forma es que compitan, no existe otra forma. Entonces, hacia eso vamos a ir. Y tú bien lo señalas. La red, los postes, como la telefónica, eso uno le paga su derecho de uso y listo. Porque ellos, tú compras los minutos de la transacción, del Internet o de la telefonía. Y el uso de la red es un costo fijo que tú no puedes pagar. Entonces, los reguladores están en eso, tratar de separar los negocios y pagar los costos fijos separados de los costos competitivos por otro lado. Eso es lo que se busca. Correcto. Ha sido muy amable con nosotros el ingeniero Luis Ispela, ex viceministro de Energía, un tema del cual nosotros nos ocupamos siempre, es el tema tarifario. Ha sido usted muy amable. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.